Un hondureño con orden de captura de la Policía Internacional Interpol arribó al aeropuerto Ramón Villeda Morales de San Pedro Sula, procedente de Panamá, para comparecer ante los tribunales de justicia de la ciudad de La Ceiba, donde enfrenta el delito de lavado de activos. Del arribo en calidad de detenido del señor Milton Merari Girón Celaya, él está siendo trasladado desde Panamá hasta esta ciudad de San Pedro Sula, ya que hay una orden de captura pendiente por el delito de lavado de activos, en vinculación con un caso ocurrido en el año 2003 en la ciudad de La Ceiba, donde se detienen cinco personas vinculadas a una embarcación denominada Capitán Ryan, y donde se logran decomisar en esa operación 450 mil dólares en efectivo. Después de su arribo, fue trasladado a los juzgados correspondientes para que responda por los delitos que se le imputan, además del de evasión por su fuga de las autoridades hondureñas. Nuevamente se solicitó su orden de captura en el año 2014 y desde entonces se viene trabajando para tratar de traer a este individuo acá a la ciudad de La Ceiba, específicamente que es donde tiene pendiente la orden de captura y es donde se estará materializando esta tarde. Milton Merari Girón Celaya fue capturado en Panamá y en ese país purgó una pena y luego fue trasladado y entregado a las autoridades hondureñas por tener cuentas pendientes en el país. Para 11 Noticias, Gerlín Díaz.